Celebramos que el equipo de Noticiero Benevisión recibió un nuevo reconocimiento, el premio Tacarigua de Oro 2017, consolidando la constancia de llevar a los hogares venezolanos información veraz, confiable y objetiva. La presidenta de la organización Tacarigua de Oro destacó que Noticiero Benevisión es el noticiero de mayor credibilidad y con un equipo humano calificado que lleva hasta los hogares venezolanos información justa y balanceada. Esta vez, nuestra gerente de información Sol Vargas y nuestro corresponsal en el estado huárico Eliezer Hernández recibieron el Tacarigua de Oro 2017. Una vez más, por ser la familia que nos lleva la transparencia y parcialmente toda la información ha apoyado la fundación y a todo el talento a nivel nacional e internacional. De Noticiero Benevisión queremos agradecer a todas las personas que hacen posible la noticia y yo especialmente quiero agradecer a todo mi equipo técnico, a toda la gente de producción del canal, para ustedes también este premio. Este año la organización Tacarigua de Oro creó la fundación Un Beso para un Niño para llevar a los hospitales un regalo en esta Navidad a los niños hospitalizados.